¿Sí? Señorita Celia, han venido a verla. Gracias, Mercedes. Sé que estás estudiando, siento molestarte, pero es que tenía que hablar con alguien. Tú nunca molestas, ¿qué pasa? Mi sobrino. Ha nacido prematuro y está muy débil. Pero, ¿ya ha nacido y cuándo salió tu hermana de cuentas? Aún le faltaba un mes. Aurora, los bebés de ocho meses salen adelante, ha habido muchos casos. Sí, pero la mayoría se quedan en el camino y él está muy débil. ¿Cómo está tu familia? Están muy preocupados, pero lo que más me duele es estar tan lejos y no poder ayudar. ¿Y por qué no te vas unos días a Cáceres? No, no puedo, me arriesgo a perder el trabajo. No, el doctor Uribe lo entenderá. ¿Qué mejor que un médico para entender esto? No. Él es muy duro con los empleados y, a fin de cuentas, es mi sobrino. No creo que le parezca una razón de peso. Me toca pasar esto sola. No, me tienes a mí. ¿Estás dispuesta a ser mi familia, mi amiga y mi amante todo a la vez? Todo lo que haga falta. La verdad es que no sé qué haría ahora sin ti. Por eso he venido, porque sabía que ibas a encontrar la forma de animarme. Pues claro. ¿Qué te pasa? ¿Se te ha cambiado la cara? ¿He dicho algo que te haya molestado? No, no, no. No, no es nada, de verdad. ¿Entonces? Nada, que estaba pensando en lo mal que lo vas a pasar esperando noticias de tu familia. Sí, va a ser duro, sí. Pues yo estoy aquí, para lo que haga falta. Reconoce que no te lo esperabas. Pensabas que yo iba a ser la última en casarme. No, siempre pensé que la última en casarse sería yo. Pero sí que es verdad que entre vosotros las cosas han ido muy deprisa. Es cierto. Da vértigo, ¿no? Me alegro mucho por ti. Pues no lo parece. ¿Te pasa algo? Que soy tonta. Eso es lo que me pasa. ¿Por qué? Vino Aurora a verme y estaba un poco triste porque su sobrino ha nacido prematuro y está muy débil y yo quise animarla. ¿Y? Y le he dado un beso. Con tan mala suerte que la puerta estaba abierta y no se ha visto Petra. Celia. Sé que debería haber cerrado la puerta. Y deberías haberte contenido también. ¿Cómo se te ocurre? Lo sé, lo sé. Celia, yo te lo digo con cariño porque soy tu hermana. Pero esa relación con Aurora solo te va a traer problemas. Deberías pensártelo. Yo no quiero mentirte. A mí me resulta muy difícil. No quiero juzgarte. Solo quiero que estés bien. ¿Y qué hago con Petra? ¿Hablo con ella? ¿Crees en su discreción? Sí. Pues entonces díselo. Pero por favor que no diga nada. Ya hemos estado envueltas en demasiados escándalos. Ya son suficientes. Ya, eso haré. Y por favor, temas cuidado. No quiero ni pensar lo que habría pasado si tuviese visto a doña Rosalía. Te aseguro que no va a volver a pasar. Eso te lo prometo. Hola, Celia. Quería hablar contigo. Ya, supongo que... Que querías hablar de lo de esta mañana, ¿no? De verdad, no hace falta que me cuentes nada. Las palabras sobran. Mira, Petra. Aurora es mi pareja. Sé que es difícil de comprender, de hecho. Nadie lo entiende, pero es así. Yo no estoy ahora para dar lecciones de moralidad. Así que que cada uno haga lo que quiera o lo que buenamente pueda. ¿Sabes lo difícil que es estar en una relación que nadie comprende? Tenerte que estar escondiendo todo el tiempo. Sí, sí que lo sé. Porque yo también me tengo que esconder por estar con un hombre casado. Así que me callo. Ya. Pero si se enteran de lo mío, puedo acabar encerrada en la clínica. Y ese tratamiento Petra no se lo deseo a nadie. ¿Y quién se va a enterar? Tú te has enterado. Pero yo no voy a decir nada a nadie. Te suplico que no lo hagas, Petra, por favor. Celia, no le voy a decir nada a nadie. Somos amigas, ¿no? Y las amigas guardan los secretos. Mira, si seré tonta, que me daba mucho miedo tu reacción. Puedes confiar en mí. Volvemos juntas a casa. Tampoco pasa nada porque vayas un día tú sola, ¿no? No, supongo que no. Yo te prometo que te compensaré. Diana, por la tarde te voy a dedicar toda la tarde a ti sola. Sí, bueno, yo... Será mejor que me vaya. No quiero llegar tarde. Mira, Diana... ¡Gracias! ¡Gracias!